Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y vamos a continuar con el primer nivel del Advent Calendar 2015 del autor Tomb Raider 2000, no, Tomb Raider 12, llamado, 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 los Indecanios 2, la demo de los Indecanios 2, no es el primer nivel del Advent Calendar, es el primer nivel de este nivel de autor, mejor dicho, el primero que salió en orden cronológico este año no fue este, que yo sepa, en fin, el caso es que en este vídeo espero podamos acabar con el primer nivel, está durando mucho, hostia, esto además es que puede ser de tiempo, lo es seguramente, incluso, había que pasar por Navarra, teniendo cuidado de que el fuego no nos diera, madre mía, vaya tramo este, pero lo hemos hecho bastante rápido, juntaría este vídeo con el segundo, en caso de que este durara demasiado poco, lo junto con el primero y con el segundo que diga y no pasa nada. Un ninja menos en nuestras vidas, a ver que hay por aquí arriba, una puerta, una puerta, yo, vale, varias puertas, venga, viva la fiesta. ¡Qué nivel, tío! ¡Qué largo! Y aún puede quedar. Bueno, a ver que diantres ocurra ahora. No se ha oído que se haya abierto nada, pero se tiene que haber abierto algo, ¿no? ¿Ahí al fondo? Sí, se ha abierto esta. Vale, habrá que pasar una serie de desafíos para abrir las siguientes puertas, para al final lograr activar el interruptor en cuestión. Que abre las puertas dobles de lo que vendría a ser la sala principal. No sé qué ha hecho ese instructor. No sé qué ha hecho. A lo mejor bajar esto de aquí. Sobre lo que nos acabamos de apoyar ahora. Prancas de salto. Joder, tampoco sé lo que ha hecho. Creo que abrir algo en la sala principal. No sé qué ha hecho. No sé qué ha hecho. Joder. Bien, vale. Ahora... Se ha abierto esta. Sí. Esto debe ser de tiempo, supongo. Un adorno que tiene los interruptores estos que parece sacado, no sé, de Egipto, ¿no? Más que de una temática steampunk. ¿Se nos ve el ninja? ¿Pasa algo? Bueno. ¿O sí? Porque ha venido otro y ha pasado de nosotros. ¡Hostia! Sí que pasa algo, sí. Vienen refuerzos que casi que es mejor que no nos veas, ¿eh? Es que la cámara está mostrando a los niños y tal, pero qué coño. A ver. La cosa es que a lo mejor... Hay que matarlos rápidamente. Ah, pero es que no tengo armas. Solo tengo las pistolas. Vamos a ver. Sí que pasa... ¡Oh, pues yo que sé! ¡Qué remedio! ¡Qué remedio! Si puedo evitar el sigilo, lo evito por todos los medios ¡Hala! ¡Ya está! Que avise refuerzos del otro si quiere, mira, suda No estoy dispuesto a aguantar No estoy dispuesto a aguantar acometidas de estas, hombre Vale, por fin Ya está, ¿eh? No hay nadie, ¿no? Pues venga, vamos a la parte superior de este mini laberinto A ver qué tenemos Van una serie de jaulas A lo mejor hay que mover algún tipo de bloque Y hay que subirlo aquí arriba Y colocarlo ante la rejilla esa Es muy pronto para sacar conclusiones acerca de esto, pero... No sería muy descabellada la idea, ¿no? Vale, igual por ahí Esas franjas amarillas y negras que parecen como advertir de un peligro Nada ¿No tengo bengalas? Ah, vale, es que estaba mal agachado Vale Bueno, entonces va a pasar algo cuando cojamos esta llave Ah, vale, vale Ya sé dónde está eso Eso está en la parte de abajo De la sala donde vimos la primera rueda Venga ya, hombre Pero súbete encima de la puta jaula No hagas eso Vale, tío A repetir este tramo Y otra vez nos hacemos con la llave Y volvemos sobre nuestros pasos un poco Y ahí vamos a ver si nos podemos tirar al laberinto A donde quería tirarme antes, sin más Ahí está Cuño, cuño, cuño Se voy a dar los pasos cuando caigo Oh, oh Movimientos nuevos, tío Movimientos nuevos que me... Sacan de contexto bastante O sea, hay que volver, supongo Nada más, ¿no? Sí ¿Lo yo? No sé Es que esto de las jaulas de aquí Parece que se pudiera hacer algo más A lo mejor no se han encerrado Y para salir hay que hacer algo con estas jaulas No creo, ¿no? No parece Nah, vamos a volver y ya está Si no acabaré perdiendo algo más que tiempo Y creedme, eso no sería bueno Para nadie Vale, estábamos por... Una de las puertas estas Nos queda por cruzar una Pero... O no No, no nos queda ninguna por cruzar De hecho No, 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 no Habían tres y cruzamos por las tres ya Sí, hay que volver entonces Para... Joder Ah, el tema de dar los pasos cuando caigo Es una posición elevada No me gusta el nuevo movimiento ese Vamos a intentar hacer un atajo Pero... Un momento Nos podemos tirar por aquí Sí, ¿para qué? Para una puta Ah, miren, mi interruptor de salto aquí ¿Para qué? ¿Nos habían encerrado? No entiendo Supongo que sí No se habían encerrado Y había que activar ese interruptor Para poder volver a salir Ahora sí Intentemos volver A ver si podemos No, 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 no Demasiado corto Más... ¡Coño, tío! Ahí Vale, ahora la idea sería Quedarme en una esquina En la esquina del fondo Subir Y hacer un salto corto Porque largo no podemos Ya que nos haría daño el fuego Y no hay lugar para apagarnos ni nada Si agua es mortal El agua que tenemos debajo Vale, parece que mi idea funciona Sí Para no tener que volver por las barras, tío Me llena de angustia Seguro que tengo que volver por ahí ¿La puerta no se ha abierto? ¿Es? ¿Alguna aquí? No sé No sé qué puerta se ha abierto No tengo ni... Ni la... Más pa' joler idea, vamos Vale Para salir hay que girar la rueda Como preveía Sí Pues hagámoslo Luego tenemos que usar la llave Me imagino Con lo cual tendríamos que tirarnos A la parte inferior del lugar A ver Pero... ¿Cómo tirarnos? Veamos, veamos Dos Tres Cuatro Cinco Recordemos que hay bug A la hora de cargar partida Mientras Estamos cruzando una puerta De este estilo Así que no guardemos la partida Mientras estemos haciendo Estos tramos No es que se crasee ni nada El juego porque la puerta Se cerra automáticamente Si cargamos desde Ese tipo de posiciones Así que eso Vale, ahora Ahora basta con hacer así Supongo Y ya Bajar Hostia No No es suficiente No Que me he dado cuenta Tarde de que había Algo dañino en el suelo Pues entonces Habrá que buscar Una manera más suave De bajar ahí Sí, mira Hay unas cajas ahí al fondo Sí Pues por ahí Podríamos ir por ahí Vale Aquí No No Coño A ver Madre mía Que nivel más largo Loco Eso no es el primero ¿Cómo bajamos ahí, tío? A putas rejas Me están bloqueando La bajada ahí Tiene que haber una manera Una manera tiene que haber Imagino que al usar la llave Abriremos la puerta de ahí encima Supongo La idea es bajar Ver no sé cómo Ajá Vale Vale, también Se puede así Vale, ya desde aquí Podemos saltar A la caja La idea es llegar a la cerradura Sin pisar el suelo ¡Uh! Milagro Llegar a la caja He dicho Sí, sí A la caja y luego a la cerradura Claro Sí Creo que desde aquí ya podemos Va, así Y ahora usar la llave Y subir Llave de mueble azul ¿De mueble? Marvel Es un mueble en inglés, ¿no? De mueble, tío Sí, sí Sé que hay muebles que tienen cerraduras Pero ¿acaso Esa cerradura Tiene forma de mueble? ¿Acaso? Es una cerradura cuadrada Pero de mueble Nothing Ah, que nos podemos agarrar al techo También Vamos a ver ¿A dónde hay que ir, tío? ¡Ah! ¡Mira la puerta que abrimos antes! En serio He venido aquí De una forma ilegal, tío Vamos a intentar Hacer la forma legal Entonces Cuando volvamos Pero he venido aquí De una forma que no era La contemplada por el autor Y eso Es un poco De una desazón Para mi Persona Vale Nos soltamos aquí Supongo Y de esta forma Vamos a Vale, no No era ahí, no Bueno, me los podrían Permitirnos enfrentarnos A los guardias, macho No, que no No sé Que no aparece A ver rayos láser Ni ninguna trampa mortal Ahí que nos liquide Nos liquide la puta nada No me gusta eso, tío Como volvemos Vale, vale Ya está Creo que ni siquiera Tengo que escribir por el techo, tío No ¿Para qué el techo, tío? El techo está ahí Vale ¿Pero para qué? No lo sé La cosa es que he bajado aquí De una forma extraña Que no era la contemplada Me cago en la puta hostia ¡Eh! Un cofre No puedo detener esto Un mueble Ahora sacamos un armario Del cofre Y lo llevamos a la mansión de Lara Y lo instalamos sin ayuda de nadie Nosotros mismos Sin carpentaria Ni polla Sin apuntar las paredes Para que quepa el armario Por ahí O sea, las paredes no Sin hacer espacio En la habitación De Lara Ni nada No, 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 no Todo ya mismo Los sirvientes de la casa ¿Para qué? Pero es ¿Esto era para el secreto Abrir esta puerta? Me cago en la puta hostia Era para un secreto de mierda, tío Pues entonces no sé cómo salir No tengo ni idea Podríamos haber sacado Una esclera de mano, tío Del cofre Para que nos ayudara a salir de aquí Ya que la cosa trata de mobiliario Pues eso sí, ¿no? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? No puedo llegar a donde la caja ahora ¡Aaah! Pues nada Otra vez hacer todo esto ¿Por qué? Por un puto secreto de mierda